Un niño me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cómo puedo resolver este ejercicio? Y miro el ejercicio y digo, a la miércoles, ¿otra vez esto? Y cuidado que estés queriendo simplificar esto con esto y esto con eso. No, ahí sí te saco la... sí, eso. No vas a decir, ¿qué caso de factorización es eso? Suma o diferencia de dos potencias iguales, o también llamamos diferencia de cuadrados. ¿De qué te tienes que hablar? De tus cuernos, porque los dos siempre tienen que estar elevados a un mismo exponente. ¿A qué va a ser igual? Abres dos paréntesis y dices, a menos b y a más b. ¿Sobre cuánto? Sobre a más b. ¿Esto con esto se puede simplificar? Sí, porque aquí hay una multiplicación. Se simplifica y ¿qué te queda? A menos b. ¿Y lo tienes respecto? A ti te pasa.